Música 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 para que me vaya a grabar tiempo vaya pues no pido para que grabe ay que barba de desalentar siempre a 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 Si esa es la mejor decisión, la mejor decisión de la pasión Asega la se apagó, te vienes con tu cuenta Bueno, aquí lo dice, que la está pagando ¿La está pagando? ¿La está pagando? Ah, ya, 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 ya ¡Vamos, Toña! ¡Vamos, Toña! ¡Vamos, Toña! ¡Vamos, Toña! ¡Vamos, Toña! ¡Vamos, Toña! ¡Mario, gracias! ¡Vamos, Toña! ¡Uuuh! ¡Vaya a bailar con ella! ¡Crees que es ella baila! ¡Arrapecemos bailar ni! ¡Mira su mamá! ¡Vamos, sielín! ¡Mueva la cabeza! Mueva la chistura, mueva la cadera Su zapatilla ya 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 Jóped la tixa, un álbum ÉXO PUEDE Mueva la pintura, mueva la cadera, mueva los chichones Venga para arriba, venga para afuera Mueva la pintura, mueva la pintura Mueva la pintura, mueva la pintura Mueva la pintura, mueva la pintura, mueva la pintura